Hola, bienvenido, bienvenida nuevamente a mi canal. Soy Roberto Krobu, psicólogo. Estoy aquí para ayudarte a vivir este periodo de confinamiento, de aislamiento, de cuarentena, si es que estás en cuarentena, debido al coronavirus, de una manera más saludable mentalmente y más equilibrada emocionalmente. El vídeo de hoy tiene que ver con el sentido de culpabilidad, cómo gestionar el sentimiento de culpabilidad que puede derivar sobre todo de la actividad profesional de determinados profesionales en este momento. Quizás en casa no convivas con este periodo, con este momento, con este sentimiento, perdón, pero si es cierto me gustaría sensibilizarte sobre la gran cantidad de sentimiento de culpabilidad que puede haber en determinados profesionales, sobre todo el profesional médico, paramédico, sanitario, guardias civiles, fuerza del orden, que están ahí a pie de cañón, incluso dependientes de supermercados, personas que están muy en contacto, muy en el frente, digamos, muy en la trinchera y se encuentran a tener que actuar de una manera y se encuentran ante realidades con las que en unas condiciones normales no les gustaría convivir, pero que por su profesión tienen que enfrentarse a ellas, la tienen que afrontar. El pensamiento va sobre todo dirigido al personal sanitario, pero bueno, tú también que estás en casa, a lo mejor estás en cuarentena o estás en aislamiento, también podrías en algún momento proyectar determinados sentimientos de culpabilidad un poquito distinto, pero que se pueden asemejar a los que yo te voy a contar aquí, ¿no? Son concretamente cinco. El primero es el sentimiento de culpabilidad por haber podido hacer mucho más y no haberlo hecho, ¿vale? Sobre todo ante una realidad con la que estás conviviendo que puede ser, ante tu vista, muy trágica, ¿no? Está claro que, bueno, esto le sucede mucho al personal sanitario. Hay que tener en cuenta datos que me vienen de Italia, 29 médicos han muerto y dos, no recuerdo si médicos o enfermeras, se han suicidado en este periodo. El suicidio, ¿no? El suicidio puede ser por muchas razones. El sentimiento de culpabilidad puede ser uno, ¿no? Pero puede ser por muchas más razones, incluso la tristeza, ¿no? Que te puede llevar a no querer convivir con una realidad tan dura, ¿no? Pero bueno, hecho está de que hay personas que están viviendo y sufriendo mucho por esta situación, ¿no? Entonces, sobre todo porque a lo mejor sienten que pueden haber hecho algo que no hicieron ese primer sentimiento de culpabilidad. Siguiente sentimiento de culpabilidad es el de no haber actuado correctamente, ¿no? Tener un modelo de actuación, pero que la circunstancia por la emergencia te ha llevado a tener que actuar de una manera distinta y cometer errores, ¿no? Por lo tanto, bueno, este es otro sentimiento de culpabilidad que puedes estar teniendo. Por lo tanto, el primero, recuerdo, el primero es haber hecho mucho más, poder haber hecho mucho más y no haberlo hecho. El segundo, haberse equivocado en la manera de actuar y de esa equivocación haber generado a lo mejor algún error, alguna muerte, alguna, en fin, alguna situación que haya generado perjuicios en otras personas, en terceros. El tercero es haber contagiado a otras personas, ¿no? También, el hecho de, además de, digamos, sufrir, ¿no?, el contagio, el hecho también de haber contagiado a otros compañeros, familia, otras personas que estaban, han estado contigo, ¿no? Por lo tanto, el tercer sentimiento de culpabilidad, ¿no? Luego está, hay sentimiento de culpabilidad con uno mismo, ¿no? Y son el cuarto y el quinto, es curioso, ¿no? Un sentimiento de culpabilidad con uno mismo por sentirse, traicionar sus propios valores, ¿no? La situación en la que estás te lleva a tener que actuar de una manera que, por tus propios principios, no actuarías de esa manera, pero te ves forzado, forzada, ¿por qué? Porque la situación ya es caótica de por sí, ¿no? Eso mezcla un poquito el miedo también, el miedo, el sentimiento de culpabilidad por haberse equivocado, ¿no? Pero eso tiene una carga moral mucho mayor porque sientes que te has traicionado a ti mismo o a ti misma, ¿no? Por lo tanto, va en contra de tu propio principio, muy... es un sentimiento de culpabilidad que deteriora mucho, muy destructivo con una persona, ¿no? Y efectivamente puede ser un agravante en todas aquellas conductas que pueden derivar en intenta de suicidio, ¿no? Tan grave, ¿no? Y luego hay un quinto que es el sentimiento de culpabilidad por sentirse, entre comillas, tonto o tonta, ¿no? ¿A qué me refiero? Me refiero a que se están viendo mucha manera de proceder, sobre todo a nivel gubernamental, a nivel de políticos, de tomar decisiones muy equivocadas, ¿no? Y entonces, bueno, sentirte parte de un sistema donde otras personas están tomando decisiones que tú consideras que están siendo equivocadas y que por formar parte del sistema sientes que estás contribuyendo, ¿no? A que todo este circo de los horrores, como lo podrías a lo mejor interpretar en determinado momento, sigue girando, sigue teniendo sus funciones, ¿no? Y no poderlas parar, ¿no? Es otro elemento, sentirte tonto o tonta por estar trabajando a lo mejor sin las protecciones que deberían haberte dado y no te han dado, ¿no? Tonto o tonta por tener que cumplir una serie de procedimientos que son improvisados y que a lo mejor consideras que no deberías cumplir de esa manera o no haber podido participar en determinados tomas de decisiones, ¿no? Por lo tanto, bueno, es otro sentimiento de culpabilidad que puedes estar teniendo. Bien, esos son los cinco sentimientos de culpabilidad, ¿no? Que puede haber, seguro que puede haber mucho más, ¿no? Y claro, el hecho de que yo te los mencione así, poco te va a decir, simplemente clasificarlo, ¿no? Imagino que te estarás preguntando, vale, ¿y qué voy a hacer con todo esto, no? Bien, es una pregunta trascendental, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Pues lo principal, si yo puedo decirte algo que también había dicho en otro vídeo, es no cargues tú con todo el peso, ¿vale? Si es cierto, considera que estás en una situación que estás sobrepasando, con creces, ¿no? Lo que es la normalidad a la que tú estás acostumbrado o acostumbrada y que, claro, rompendo todos esos esquemas de la normalidad es claro, está claro que tu manera de funcionar, la manera de funcionar que tú conoces, siempre has conocido, ya no va a ser servible, ¿no? No va a ser útil necesariamente. A situaciones excepcionales hay que buscarle formas de actuar excepcionales, ¿no? Y, claro, cuando se inicia a funcionar de una manera excepcional, digamos, el nivel de riesgo y el nivel de equivocación puede incrementar. Es normal. ¿Por qué? Porque estamos funcionando de una manera que la que no estamos... Estamos en un territorio que no conocemos, en un contexto que no conocemos, por así decirlo, ¿no? Por tanto, es natural que tengamos que hacer pruebas y errores, ¿no? Por tanto, no te sientas tonto, tonta, porque, al igual que tú, hay muchas personas, ¿no? Que están en una situación parecida y formamos parte de un conjunto en el que, al final, claramente los errores pueden acumularse, ¿no? Hacer como bola de nieve, pero que tú no eres el causante de todo eso, eres simplemente una pequeña parte, ¿no? Asume, relativiza, ¿no? Asume tu parte dentro de ese sistema, relativiza también, en base a este contexto, el hecho de que no vas a poder ser perfecto, porque el contexto no es perfecto, y, bueno, y cuídate, sobre todo cuídate, cuida tus pensamientos y trata de centrarte en el presente, ¿no? Más que estar especulando sobre cómo tendrían que haber sido las cosas o deberían de ser, en base a un escenario ideal, ¿no? Bueno, ese escenario ideal no existe, ese escenario ideal hoy en día lo vamos a tener que construir entre todos a través de pruebas y errores, ¿no? Con las limitaciones que nos dan la situación y las capacidades, ¿no? De cada uno de hacerle frente, ¿no? Por tanto, bueno, tomarse, digamos, permitirse, ¿no? También ser un poquito autoindulgente consigo mismo si es que esos sentimientos de culpabilidad provienen de una predisposición, de una tendencia a tratar de funcionar de una manera muy perfecta, ¿no? Muy idealizada, ¿eh? Por tanto, bueno, darte este permiso, sé indulgente contigo mismo, contigo misma y, por supuesto, paciencia. Paciencia porque, tranquilamente, de esto vamos a salir, no sabemos cuándo, ¿no? Pero, bueno, vamos a construir el camino entre todos, ¿no? Bien, esto es lo que te puedo decir en este vídeo y, bueno, me gustaría saber cuál es tu opinión, si tienes otra manera de ver esto, de hacer frente a los diferentes sentimientos de culpabilidad, que lo indiques en los comentarios de abajo, donde te espero para dar lugar a un debate de poder ser. Y, bueno, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like si crees que puede ayudar a alguien que lo compartas y, si no estás suscrito o suscrita, por supuesto que te suscribas, y así vas a recibir mi mensaje en el momento en el que publique el siguiente vídeo, que va a ser dentro de muy poquito. Bien, con esto es todo. Mi deseo que sigas afrontando esta situación con fuerza o que, si no la tienes, que trates de recuperarla. Ojalá este vídeo, como otros que he publicado, te puedan ayudar y nos vemos en el próximo. Hasta luego.